El actor Brandon Peniche se despide de su personaje de Leonardo en la telenovela Contigo Sí, producción de Ignacio Sada. La telenovela Contigo Sí, que protagonizan Alejandra Robles, Brandon Peniche y Danilo Carrera, se encuentra a unos días de su gran final, por lo que los actores comienzan a despedirse de sus personajes, y en esta ocasión uno de ellos fue el actor Brandon Peniche, quien se despidió de su personaje Leonardo, y cuenta lo increíble que fue interpretarlo, por eso te mostramos lo que dijo a continuación. Somos personas ordinarias con un trabajo extraordinario, y efectivamente crecí en los escenarios, cada vez que mi papá hacía obras de teatro, ahí estaba yo de molestón. Es una carrera increíble que te puede dar cosas espectaculares si las cuidas, si las procuras y las respetas. Soy un apasionado que ama lo que hace, y respeto mucho a la gente. Le aprendí a Leo que es un entregado a su carrera, tremendamente. Yo creo que también soy así, y el amor que tiene con Ángela es algo muy difícil de encontrar, y es por eso que lucha a muerte. Leo es un hombre de una sola pieza, cabal y decente, aparte de eso respetuoso por la mujer. Es algo que yo también sería y haría, aseguró Brandon. Contigo si termina el 25 de marzo, y ya está en el clímax, donde todos los personajes van cerrando. Vienen cosas inesperadas, eso lo tenemos por seguro. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó lo que viste, no dudes en suscribirte, comentar, y por qué no, deja un like. También puedes volverte miembro de nuestro canal, lo que es una forma de apoyar nuestro contenido. Dicho esto, nos vemos en la próxima.